¡Unce años feliz! ¡Creciamos todos! ¡Unce años feliz! ¡Soy yo nací! ¡Soy yo nací! ¡Soy yo nací! ¡Soy un Timbre! Salud! Un segundo, tranquila. Salud, saluda. ¡Alguien tiene un estero! ¡Si nos ponemos! ¡Muchas gracias! ¡Tabí! ¿Qué no ha cumplido más años para dónde ya? Yo, para esto... ¡Me las familias Gitanas esta semana! Es igual, a mí no se marido. Y también, a la de la voluntad de Aña. Pero, estoy muy contento de estar aquí con vosotros, ya lo sabéis. Y como puse el dito, Espero que todos los planos que me quedan en el resto de mi vida sean al otro lado, bueno. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. A ver, somos como los reyes magos. Yo también con la cara. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Espera, que no lo digo. Yo soy muy ator, yo soy muy ator. Bueno, después de este inciso, esta revelación, vamos a pasar a uno de los momentos más especiales para nosotros, de las actividades, que es cuando... Es cuando pasamos a la parte más artística, de nuestro disco. Esperamos que la disfruté mucho, como la disfrutábamos nosotros en aquel... con amores. O sea, había poquita gente, pero bueno, era muy especial. Así que nada, dejamos con mi primer tema, que es... Dale. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!